Fallece Manuela la famosa perrita del ex presidente Mujica . Falleció a los 22 años y fue sepultada en el predio rural donde vive el político uruguayo. Recientemente falleció a los 22 años de edad, la querida mascota del ex presidente uruguayo, José Mujica. Manuela, una perrita que tenía solo tres patas, fue sepultada en el predio rural donde vive Mujica con su esposa Lucía Topolansky, quien es senadora y vicepresidenta de Uruguay, así lo indica Televisa News. . El ex presidente Mujica llegó a decir alguna vez que Manuela fue la integrante más fiel de su gobierno, por lo cual no dudaba en mostrarla junto a él, incluso en algunas actividades protocolares. . El motivo de que la mascota tuviera solamente tres patas es debido a que perdió una de ellas en un accidente protagonizado por el ex presidente uruguayo mientras maniobraba con una máquina en su chacra de las afueras de la ciudad de Montevideo. . Un día estaba acompañando el tractor y como todo pichicho chico se peleó con unos perros de al lado y estos la corrieron y ella reculó, y fue a parar abajo de la disquera, y por más que Pepe frenó, se la llevó por delante. . No le llegó a cortar la mano en ese momento, quedó con el tendón colgando. Ahí salió, pero después fue y se peleó con otra perrita, que le cazó ese brazo, que era el que no tenía movimiento. . Casi que se lo cortó. Debe haber sido hace ocho o nueve años, recordó Topolansky. . Sobre la exótica mascota de José Mujica se escribieron reportajes en medios internacionales, ya que cuando entrevistaban al político y exguerrillero uruguayo ella siempre aparecía. . Ella ya venía como parte del paquete ET con sus tres patitas, dijo Topolansky. Pepe Mujica recibe honoris causa en México. . En octubre de 2016, el expresidente uruguayo José Mujica fue reconocido con el grado de doctor honoris causa, por sus méritos y contribuciones en beneficio de la sociedad y el mejoramiento de las condiciones de vida de su país. . El reconocimiento se realizó en el marco de las festividades del 60 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California, UAP, donde José Mujica forma parte de los personajes invitados a la celebración, informa Notimex. . . . . . . .